Hola gente de la comunidad, hoy vamos a recargar o a instalar el firmware o software a un teléfono marca M4 El modelo es el SS1070 Para hacerlo con nuestro teléfono totalmente apagado vamos a insertar la batería Y lo vamos a hacer a través de una computadora Así es de que vayamos allá, es muy fácil Una de las herramientas que vamos a utilizar y que debemos de instalar primero son los drivers MTK Enseguida vamos a abrir el Flash Tool Vamos a hacerlo con doble clic Se nos va a abrir el Flash Tool Aquí vamos a entrar a Dolor Agent Vamos hacia atrás con la tecla de retroceso Vamos a entrar en Flash Tool Y vamos a seleccionar este MTK I hold that beam Lo abrimos Se va a cargar esto Enseguida vamos a tocar el botón que se llama Scarlett-loading Regresamos con la tecla de retroceso hacia atrás Y aquí está la ROM Vamos a entrar aquí a la ROM O el sistema Y aquí vamos a seleccionar este pequeño archivo Que se llama MT6572 Vamos a seleccionarlo y vamos a darle en abrir Y al igual aquí también ya se ha cargado Y aquí gente en este botón solo vamos a darle Dolor No le vamos a mover a nada los parámetros Y le ponemos que sí Bajamos un poquito para que vean mejor Y aquí el programa ya está en la espera Para que nuestro teléfono sea conectado A través del cable USB Y totalmente apagado como lo hemos dejado Lo vamos a conectar Con el cable USB En el otro extremo ya está conectado a la computadora Lo vamos a conectar Para comenzar a recargarle el firmware Ahí está conectado Lo vamos a hacer hacia un ladito Aquí el programa ya lo puso en color rojo Y luego enseguida aparece una línea de color morada Y aquí comenzará el proceso Nuestro teléfono no hay que moverlo para nada Este proceso debe de llegar o concluir hasta el 100% Aquí se recomienda que nuestro teléfono Este al menos con la mitad de batería Esto para que no se vaya a desconectar Por falta de energía Aquí lo que estamos haciendo A través del cable Le estamos recargando el sistema Desde ceros Aquí vamos a esperar un momento Las herramientas a ocupar Se las voy a dejar en la descripción del video Para que las descarguen Y sigan los pasos del video Yo les recomiendo mucho Que después de haber descargado los archivos Los guarden en el área del escritorio Para que puedan localizarlos fácilmente Y no se pierdan al momento de ir cargando los ficheros Listo gente Cuando les aparezca esta pequeña bolita Eso significa que el sistema Ha sido recargado exitosamente Aquí ya podemos cerrar Los programas Todos Y vamos a desconectar Nuestro teléfono Y si somos inteligentes Quitamos la batería La volvemos a Colocar Y vamos a encender Nuestro teléfono Aquí ya Ha arrancado Cuando lo enciendan por primera vez Se va a tardar Alrededor de 8 Unos 7 minutos Porque es como si lo podamos aprender Por primera vez Las aplicaciones se están Precargando Entonces Es cuestión de esperar Algún tiempo No se precipiten No se desesperen Dejen que el teléfono haga lo suyo Aquí ya Está iniciando el sistema Es cuestión de esperar Aquí gente Le damos inicio Omitir Saltar Omitir Siguiente El siguiente Siguiente Cerrar Aceptar Y listo gente Esto sería todo Para llegar Si no perdió el email Vamos aquí Al icono de las llamadas Vamos a marcar Asterisco Gato 06 Gato Y como ven Está regenerado el email No se ha perdido Es decir Si ustedes lo pierden Pues lo reparan Pero en este caso No creo que se pierda El sistema que le estamos recargando Es el sistema oficial De TelSail Bueno gente Estas herramientas Se las voy a dejar Les recuerdo En la descripción del video Para que las descarguen Y eso sería todo Si les fue de utilidad Este video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias